Lunes 5 de abril, a partir de las 9 de la noche no te pierdas el estreno de Rececho al espiralado, el Gran Kudu. En la región del Limpopo, al norte de Sudáfrica, sobre una superficie de 25.000 hectáreas, el cazador castellonense Elías tratará de hacerse con un ejemplar de esta especie. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.